Continuando con más espacio, Joel nos encontramos en la agencia de viaje de calle Garay 2519 junto a María Elisa Albi Marini, ya que nos trae una propuesta para conocer el sur de Italia. ¿No es así María Elisa? Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, continuamos con la promoción del viaje a Calabria, Sicilia y Costa Malfitana. La salida es el 31 de agosto para disfrutar con el mejor mes del año, que es el mes de septiembre en esa zona. Y bueno, el alojamiento es los primeros seis días en Rochella Iónica, que es un pequeño pueblito muy pintoresco a la orilla del mar en Calabria. Y desde allí salimos a hacer todas las excursiones, visitando Paola, Cosenza, Yerache, Catanzaro, Cerra San Bruno. Bueno, Tropea, que es la frutilla del postre de Calabria. Y después vamos a Sicilia. Bueno, una cosa que me quedó en el tintero es que en Calabria tenemos pensión completa, inclusive las bebidas. Después seguimos a Sicilia. En Sicilia también tenemos un recorrido hermoso, visitando Taormina, Agrigento, Siracusa, Catania, Palermo. Y ahí tenemos media pensión. Y luego seguimos hacia la Costa Malfitana para visitar Sorrento, Capri y Nápoles. Llegando a Roma. Y esto es un recorrido de trece días, trece noches. Aquellas personas que quieran regresar a la Argentina pueden hacerlo. Y tenemos un plancito para que aquellos que quieran quedarse tres días más para visitar Roma puedan hacerlo. O aquellos que quieran visitar la Expo Milán también tres días. O bien, aquellos que quieran quedarse para visitar otros lugares de Europa u otros lugares de Italia, también puedan quedarse y diferir el regreso. Los vuelos son con Alitalia. Y queremos aprovechar esta semana que hay una promoción con la tarjeta Visa del Banco Provincia en 18 cuotas. Con una financiación sumamente interesante. Además del resto de las financiaciones que tenemos normalmente. Esto sería entonces, bueno, la propuesta para el sur de Italia. Por otro lado, tenemos la peregrinación también a Italia e Israel. Y tenemos, bueno, para invitarlos a la próxima reunión que va a ser el día 25 de junio en la Casa Parroquial de la Asunción de la Virgen. O sea, en la calle Santa Fe, 29.57, el día 25 de junio a las 19.15 horas. Bueno, los esperamos en la agencia, Garay 2519. El teléfono es 4946178. Para evacuar todas las dudas que puedan tener con cualquiera de estas dos salidas muy especiales que tenemos. María Elisa, la gente que se quiera anotar para estos viajes, ¿hasta cuándo tiene tiempo? En realidad ya nos están quedando pocos lugares, con lo cual cuanto antes lo hagan es mejor. Por eso los esperamos en nuestra oficina, Garay 2519, o a los teléfonos 4946178. Nos pueden mandar un mail a navitalviaje.com.ar O visitar nuestra página en Facebook, Navital Viajes. Bueno, los esperamos a todos en breve. Gracias.